Muchos me dicen, es que el gobierno no tiene operadores políticos, es que el gobierno no tiene experiencia política. Y esta es una buena oportunidad para decir que aciertan los que afirman eso. Nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Aplausos. Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en la Asamblea Nacional. Aplausos. Nosotros no vamos a entregar las aduanas, el SRI, la UAFE, el Ministerio de la Amazonía. Y tantos otros cargos que si las paredes de mi despacho pudieran hablar, serían vibrantes testigos de planteamientos de corrupción en el Ecuador. Sí, sí, ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política. Y dejemos a los expertos en su casa, porque ya disfrutaron mucho de los dineros públicos y del interés común del pueblo ecuatoriano. Aplausos. 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 Aplausos.